Estás viendo Ecocultura TV Comunitaria. El octavo arte les da la palabra. Un proyecto de Grimes de Energías y Ecotv Comunitaria. Amigas y amigos de Ecocultura Televisión Comunitaria desde Asunción, capital de la República del Paraguay, 1 de julio del 2013. Estamos en el domicilio del profesor Luis Alfonso Rez, que ha tenido la amabilidad de recibirnos en su casa. En la fecha, la Universidad Católica de Asunción Paraguay estará distinguiendo al profesor con el doctorado de honoris causa. ¿Cómo está, profesor? Bien, gracias. Yo sí le agradezco vuestra grata visita, que me honra a mí con vuestra gentil presencia. A pesar de mi estado precario físicamente, estoy dispuesto a dialogar con vosotros. Bien, profesor Luis Alfonso Rez, que es el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Paraguay, en toda esta etapa, que son varias décadas, viene luchando. Y bueno, ¿qué significa esta distinción para usted? Bueno, según la nota que he recibido del rectorado, por un lado la iglesia, la conferencia epicopal, me había pedido el currículum. Yo no sabía para qué. Después resultó para que el monseñor Medina y el monseñor Martínez habían propuesto a la conferencia que se me tocara en vista del punto de vista académico y del punto de vista de la lucha contra la dictadura, defendiendo al cristianismo y defendiendo a la iglesia. También, desde luego, profesor, los años que lleva en la docencia. Bueno, yo comencé a ejercer la cátedra, primero en una escuela nocturna, en Salesiano, en el año 1944. En el año 1944. Después, ascendía los cursos de bachillerato y luego a la universidad. En total, hace como 64, 65 años que tenía que tener la docencia. Solamente un paréntesis cuando estaba docente, por razones ajenas de voluntad del exilio. Pero enseñaba en el exterior. Yo, invitaba por la CLAS, invitaba por algunas instituciones académicas. Pero para mí es realmente, uno no es una satisfacción enseñar aún, sin cobrar un centavo. Ahora, yo considero que la universidad católica no solo es una fuente inagotable de sabiduría, sino que fue evaluarte la lucha libertaria cuando la dictadura en que la Universidad Nacional había excedido a las exigencias de la dictadura. En cambio, la católica se opuso a tener en ese sentido que fueron perseguidos profesores y alumnos. Su voz, profesor, siempre está presente a través de la... Está integrando el Consejo de la División de Educación también. También yo estoy ejerciendo una labor muy importante como miembro del Consejo Nacional de Educación y Cultura. El Consejo que me ha publicado ya dos libros. Y hay otro que está en la imprenta de todos los libros. Uno sobre la nueva universidad, el otro sobre ética, el tercero que está en la imprenta, es la educación, y el cuarto que acaba de ir a la imprenta es sobre los derechos humanos. Que vosotros, con este reportaje y con palabras tan generosas de vuestra parte, gratifico mi sagrado compromiso de seguir sin tregua la lucha por los nobles ideales y sus eventos y el libertad social, como dijo Juan XXIII, sin la presencia de los derechos humanos no puede haber paz. pero le agrega un valor, el valor del derecho a la moral. Quiero presentarle a EcoCultura a Mónen y con gratulaciones por la excelente labor que hace en pos de una honesta, sincera, auténtica opinión pública. y agradecimiento porque más que vida son suaves, EcoCultura está al servicio de la cultura paraguaya, al servicio del pueblo paraguayo, al servicio natural del Paguay. Entonces, doblemente, mis sinceras congratulaciones, mi querido amigo Raúl. Y adelante. Estás viendo EcoCultura TV Comunitaria. El octavo arte les da la palabra. Un proyecto de Grimes de Energías y EcoTV Comunitaria.